jajaja ok siguiente palabra hombre permiso permiso una panga tiene aquí ok completo que la que se ha hecho ya te marcan con eso ok combo shush combo short y boxer para el que no tiene ok hombres 75 ranitas quienes cuentan quienes cuentan busquen una contadora jajaja 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 marco que el boxeo ya está usado que es del pro que más que vayan 75 aunque tienen que despegar del suelo en que sea aunque sea un pedacito un poquito así como paterno 75 ok ya todos tienen su contador ya todos tienen sí ok no importa uno no sería ok 1 2 3 ya y así no no está bien tiene que bajar como chuga como el panzón este paterna así bueno si ramita está bien está bien ya lo va a diablo así no no diablo diablo no no ya lo tenía que bajar como chuga diablo voy a bajar a diablo el trampa julio tenés que bajar tiene que bajar como sapo miren sapo miren sapo tiene que bajar hasta abajo las piernas julio no está bajando si lipe va bien y pero bien ya no aguanta henry mano en la nuca chelé chelé no está bajando chelé el chelé está bajando chelé va para afuera ya no van de chelé para afuera no va a ver que la chica julio no está haciendo bien y lo terminó cuánto hizo chuga cuánta es chuga cuánta cuánta llevaba chuga 65 65 65 de la camila pero la tierra también estaba haciendo bien sugar bajaba pero pero de paterna será sí si hay que poner a preguntar por qué chula estaba haciendo bien pero paterna sí pero es que en realidad lo que está haciendo paterna si eran ranitas y eran zapitos también eran vaya si bajaba yo lo vi varias veces y si bajaba vaya siguiente para hombre es yo creo que voy a hacer que yo creo que hago la contadora porque voy más rápido se las pasé o sea que no puedes contar vos camila ok este es para cuando hay de voz 50 50 para él corre corre que se la quita la bicha está seca corre corre no si corre para creer ante la que le dieron y que fue el de eso el diablo que jajaja para que nos queda este bonito vestido y por último lo especial y por qué lo que y pues hija ay no dios mío no lo ve aquí mamá ok esta es la mujer esa bonita camisa de los nacionals se la lleva la primera chica si especiales la quiere poner usted no no de le de le de le es que no tengo nada en mente ahorita ok no va a tener nada en mente ay 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 ya lo tengo ok ok vaya ahí está ya eso es para mujeres ya vale para mujeres especial chiquita revolcada con raspón jajaja y este es de especial vamos a ver a mí le pongan a mí todas las mujeres aquí y pongan sequito en el centro también las gorditas aquí estoy aquí está la otra gordita aquí está la otra gordita aquí está otra va a ser la primera para la primera Norma vas a participar que le duelen las piernas pero aunque compita Norma todas tienen que competir porque a veces a veces dices ay es que va Normita ya me va a llenar no 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 la primera que se eche de pique a la alberca de arriba de arriba pero de pique pero de pique de pique ay Julito que está haciendo ahí papá parece vieja clavado clavado bien hecho ok la primera dale riata si están tocando dale riata ok la primera que se dé clavado bien hecho a la norma le cuesta pero aquí vamos a calificar si no esto no es clavado alguien más Angie dale mamá Angie dale 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 lo puedo hacer yo si claro ah dele dele clavado Angie clavado de pique dale Angie no lo pierdes es que no pueden no pueden es que la pique si puedo por tus abuelos mire la Angie Angie vos podés dale yo te he enseñado no importa qué bruta está Angie la norma qué bruta está Angie estando ahí arriba por no tirarse cuando yo le dejo una mera cachetella y fuera dándselo si te van a tocando dándselo es que se va a enojar pues si te van a tocando dale por eso es que la que quiera dejarse de la que no es cachetella vaya Felipe ay Felipe tocando la Nayeli vaya en la mera atrás ok se la lleva pero vos tuviste chance si estabas arriba pero la norma llegó solo a tirarse y vos estaba ahí la tenía que barbaridad ok ok tiene para hombre especial ok para el mando para no va a ser tan pesado porque ya tan cansado lo voy a poner suave qué onda paterna ok para el primer hombre que logre completar 100 sentadillas pero contados contados lo que lo intenté así no no sé nada vaya vaya quién va a contarle vaya vaya choco dale ejemplo vos cómo querés que las hagan vean bien dale 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 así no está bien así no está bien así como la norma él también sabe hacerla viejo que ve un ejemplo ve así como sugar quiero ver sí así como sugar como es aquí sopey también sí como es aquí sopey sí así es más abajo choco es que mira ve es que papa no es sentadilla de gimnasio sino que sentadilla de reto y el sentadilla de reto es hasta abajo ajá así no vaya a salir de vivo después haciendo las medias esto no es reto de tiktok que hablas en las pajas si no es hasta abajo 500 cabal así que no 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 se pasen de vivo ok quién te cuenta henry quién te cuenta diablo quién cuenta ok 1 no no lo vas a hacer pues hoy hoy no lo vas a hacer quién le cuenta quién le cuenta ok mano atrás en la nuca para que no estén llorando mano en la nuca 1 2 3 en bobada wendy si ven que alguien no está bajando bien digan con 100 con 100 si ven que alguien no está bajando bien digan y paterno no está se te borró la sonrisa de vomitar no ya ya Henry no ya salió ajá por eso permiso Henry de aquí por este lado por este lado pey se da por vencido sapo continúa no se da por vencido sapo sugar está en la lucha en voz baja para que no escuche el contrario se da por vencido hilo que vergüenza hilo el chele 100 ay se quita chile pero la camisa no te va a quedar papayito ok se la lleva el chile entonces cabal está chiva nacional ponete la chile quiero ver cómo te va a quedar así así en frente bueno que sí también chile que te queda como que ya va a volar ok chicos esto es un reto gracias a marco delgadillo brazo 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 marco sin tocar sin tocar marco marco la chastela no 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 pero la picha van a loca amarrado lo dejaron me amarraron como puerco y la cartera pregúntele por la cartera la cartera no la zafaron ahora no me tocaron hasta el todo entonces gracias marco esperamos que la haya disfrutado gracias a ustedes gracias a ustedes y nos vemos la próxima hasta el celular me quitaron no no me toquen adiós 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 adiós